El Carrier del Museo del Goloso vuelve a moverse por sus propios medios gracias al trabajo de tres asociaciones de aficionados a los vehículos militares históricos. La idea surgió entre un grupo de amigos que pertenecemos a varias asociaciones, la asociación Truvia, la asociación Espergead y la Fundación Don Rodrigo, de proponerle al regimiento de arrancar el vehículo porque pensábamos que iba a estar en buen estado dentro de los años que había estado parado y expuesto en los jardines del museo. Tras varios meses de trabajo, en los que se han revisado y cambiado las piezas dañadas, el Carrier funciona como cuando estaba en servicio y ha recuperado su capacidad para transportar personal. Es un transporte de infantería. Al empezar con los medios mecanizados, hacía falta un vehículo que se adaptase a la necesidad de la infantería junto a las unidades blindadas y esta fue la solución. Se fabricaron muchísimas unidades durante todo el conflicto de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente este vehículo ha servido prácticamente en todos los ejércitos del mundo. Los que más lo han tenido en servicio han sido los israelitas, que lo han tenido hasta el final de los años 90. El próximo objetivo de este grupo es recuperar un Panzer alemán. ¡Gracias! ¡Gracias!